Ay, Carlitos, mañana será mi primera vez. Ay, qué nervios, cachetes. Yo nunca le llevé flores a nadie. ¿Y no te da miedo de que te rechace o que no le guste tu regalo? Sí, claro que me da miedo, pero espero que le guste. Uy, pero con eso de que sus papás tienen mucha plata, seguramente la van a llenar de regalos enormes. El mío no es tan grande que digamos, pero mi papi siempre dice, el tamaño no importa. ¿Y por qué mejor no le regalas una caja grandota de dulces y chocolates? No. ¿Para qué? ¿Para que luego se ande quejando que está toda panzona por mi culpa? No. Sí, tenés razón. Bueno, mucha suerte, amigo. Gracias, amigo. Demostrale a Pame que la querés y que ya sos todo un hombre. Chau. Mami, mi amor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó de qué? ¿No hay algo que quieras contarle a tu mami? ¿Algo de qué? ¿De lo que estabas hablando? ¡Ah, sí! Que mañana tu hijo se da todo un hombre. ¡Pame, qué te pasa! ¡Ay, Roque! ¡Ay, qué decís, Roque! Sí, sí, Roque, así, sí, sí, sí. Mándale, mándale que mi marido no está, Roque, sí. Sí, Roque, sí. ¿Cuál Roque? ¡Que no ronques, idiota! ¡Que no ronques! ¡Dejá dormir! ¡Ay, bebé, perdón! ¡Podrida me tenés! Perdón, 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 bebé, perdón, bebé. Siempre lo mismo con vos. ¡Dejá dormir! ¡Se llena de polvo! ¡Mami! ¡Mi amor! ¡He tomado una decisión! ¿Ah, sí? ¿Cuál? Voy a vivir solo, mami, me voy a independizar. ¡Qué bien! ¿Y eso? Ya soy lo suficiente maduro, necesito mi privacidad y no necesito personas como tú que me estén molestando ni mandando a hacer cosas a cada rato. Te felicito, mi amor, te felicito. ¿Y qué vas a comer si no sabes ni cocinar? Pido la comida por de ti, mami. O sea... ¡Qué rápido, mira vos! ¿Y cómo vas a limpiar tu pieza sin ni cepillarte los dientes a vez? Ay, mami, si me lo propongo en dos minutos, ya está limpio. ¡Qué rápido, dos minutos, mira vos! Y los servicios, ¿cómo vas a sacar la plata para el wifi, la luz, el agua? Eso lo voy degudando de a poco. Me meto en un trabajo parcial y tengo todo desuelto. Además, tengo todo moldado. Mi cama, mi closet, mi tele, mi videojuego, mi... Para, 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 para. Esa cama, esa tele, ese closet, todo lo que tenés en ese cuarto con olor a huevo que tenés, me pertenece a mí porque lo he comprado yo. ¡Mami, pero pollo, mi! Esa ropa y hasta los calzoncillos que tenés puestos son míos porque los he comprado yo. ¿Me vas a dejar sin nada? Si salís de mi casa, salís desnudo. ¡Caíste, mami! ¡Es una broma, mami! ¡Un experimento social desde la escuela! Voy a terminarlo. ¡La acogida! ¡A ver! ¿Querés un poquito más? ¿Sí? Acá ¿Les gusta el internet y no les gusta ayudar? Bueno, coman internet, ¿saben? Ah, y no se preocupen por lavar los platos porque no se van a ensuciar ¿Cómo le digo sin que se enoje? Mi amor, voy un ratito a jugar a la pelota No, no, parezco muy débil, parezco muy débil Más fuerte Yo me voy a jugar a la pelota con los chicos No, 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 se va a enojar peor Vos no sos mi mamá, mamá tengo una y ella es la única que me... Tanto miedo le voy a tener Guarda ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Mi amor, ¿me dejás ir a jugar a la pelota? Sí, anda, anda, tranquilo ¿Qué? Que vayas a jugar tranquilo, andate ¿Leíste lo que dice ahí? Sí, leí bien, leí bien ¿Querés ir a jugar a la pelota? ¡Andá a jugar! ¿Y no me vas a hacer problema? No ¿Pero por qué? Si nunca me dejás y siempre me haces problema Andá a jugar, hoy estoy de buenas Andá a jugar, mi amor, andá a jugar Hay otro, ¿no? No hay otro ¿Hay otro, no? No, 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 no Yo me quedo acá, no me voy y nada Y decide que acá en la puerta lo voy a despegar A ver, anota Está el huracán Allison Sí El huracán Chantal en el 2017 Sí El huracán Karen Mami, ¿por qué todos los huracanes tienen nombres de mujer? Porque cuando se van, se llevan la casa, el auto, lo mueble, la cama, los ahorros De todo se llevan ¿Querés enseñarle vos? No, no, vale Ya llegué Oh, qué hambre Mamita, ¡sorpresa! Me prepararon el almuerzo, mis amores Bueno, lo dejo, mamita Gracias, mi amor A ver, qué bueno se ve esto, ¿eh? A ver ¿Y qué tal? Me encanta Delicioso ¿Y esta receta? La mujer por internet ¿Por internet? No, mami Una señora que se llama mi ex Del señor mi papá ¿Mi ex? Sí, mami Mi papi me dijo Voy a llamar a mi ex Para que me diga cómo hacerlo ¿Qué? Así No, gorra Mi amor, no te pongas así, vení Cuando tu hijo come en casa ajena Mami soy No me gusta la comida Ay, mi amor Espera un rato Elvira ¿Qué? ¿No le freís un poco de papas fritas a mi gordo? Le cae un poco mal el arroz Ah, pero las mamis de antes No me gusta la comida Bueno, mi amor Elvira Hermana ¿Lo puedo llevar un ratito al nene al baño, por favor? Sí, pasa Ale, gracias ¿Qué niña al baño, mami? Juguetes, mi amor Vení que te muestro ¿Y dos juguetes, mami? Le voy a matar, pendejo Mami, es que no me gusta la comida de la tía tía Si hay caca, comes caca Rápido, que nos deje el avión Allá vamos, Chile Allá vamos, Chile ¿Cerraste las puertas con llaves? Sí ¿Bajaste las persianas? Sí ¿Cerraste las ventanas? Sí ¿Cerraste la llave del gas? Sí ¿Sacaste la basura? Sí ¿Metiste mi planchita de pelo? Uy, eso me olvidé Pero por Dios, Rubén Todo lo tengo que hacer yo en esta casa Adiós Pero no Ay, parece que me estoy olvidando algo antes de volar Tu escoba En el cachete, no ¡Cachetes! No me dejes No, no, no me dejes ¡Cachetes! No me dejes ¡Cachetes! Mami, rápido mi amor, que la gente de Chile te está esperando Amigo de Chile, este 28 de octubre estoy con todos ustedes Presentándoles mi show, Lisión Cachetes Ay, nos vemos Dünyada her 3 insandan biri zenginmiş Ben zengin değilim Bunu sana gönderen kişi de zengin değil Geri evitek sen kan Ben zenginim ¿Nasıl ya? Ben zenginim Baya zenginler varmış ¡Cachetes! Cachetes, ¿cuántas veces te he dicho que no dejes tus calzones tirados en el baño? ¿Eh? Mi baño no es una feria Mami, no, son míos Ah, no huelen a tu papá ¡Rubén! Ay, mi mami se hace como unas cosas Que hay que ser fiel ¡Cachetes! ¿Qué haces, Cachetes? ¿No me viste tu crema de hongo para piel? ¿Esto? ¿Qué crema para hongo, papi? La que compré la semana pasada en la farmacia, Cachetes No lo entiendo, no sé de qué me hablas, papi No sé de qué me hablas Tu crema de hongo para piel, ¿dónde está? Ah, no, la dejé en el auto Tranqui, tranqui Sí, sigamos Sigamos en el punto nueve ahora Sí, sí, mi amor Ay, no Ay, no sabía que estabas con una amiguita Muy linda, ella se parece a la de tus dibujos ¿Qué dibujos sabés? Esa, la que le hiciste un altar en tu pieza Ay, está, mi amor Ay, ya ves No, no, no Mi abuelita ya no ves Gordo Gordi ¿Vos me querés? Sí, mi amor Dame la clave de tu teléfono Dejá de molestar, gorda En mayúsculas o en minúsculas ¡Gorda es privacidad! A ver, dame el tuyo Toma Si lo reviso a ella, después me toca a mí Ay, yo la piropeo hasta la viejita de las empanadas para que me fíe Dale, poné la clave A ver, decímela El día que nos conocimos, Rubén O mejor ponela vos, por seguridad 020810, Rubén Ah, ya sabía Pasa que uno tiene tantas cosas Ahora dame tuyo Dame, yo te la pongo No, 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 no Yo te di mi clave, ahora vos me das tu clave Anota 4.800.453.2014 851.17 JLQ MS ZPO ¿Y qué es eso? Es el número de documento de mi abuelita La fecha de nacimiento de cachetes Y mi nombre en griego, gordo ¿Qué es lo rascón? Ya ¿Qué es lo rascón?